Creo que la evolución de la enfermedad está bastante aplanada, creo que todos los resultados han sido efectivos. De acuerdo al encargado del ramo de salud, Francisco Alaví, las medidas sanitarias de distanciamiento social y cuarentena domiciliar, que a la fecha son las más efectivas para contener la propagación del COVID-19, han dado resultados importantes que permiten mitigar la enfermedad y que conforme se realizan más pruebas de coronavirus, los casos irán incrementando. Muchos podrían tomarlo como preocupante, sin embargo, resaltó que detectar más personas infectadas impide más contagios. En la gráfica se menciona que ha habido un incremento y por hoy tenemos 345 casos confirmados de coronavirus y si se mantiene una tendencia aplanada. Ahora, no vamos a tener cero casos, eso no es uno de los datos esperados. También agregó que están analizando la posibilidad que algunas empresas vuelvan a reactivarse de manera paulatina, pero deben priorizar la salud de los empleados y exagerar los protocolos sanitarios. Reincorporar las actividades económicas creo que eso es un punto que en algún momento se va a tener que ir integrando a todas las estrategias, hoy por hoy no. Las declaraciones las ofreció en el marco de la instalación de una subestación eléctrica que hizo ETSAL, en el Hospital Nacional de Sacamil. El costo de la inversión asciende a 45 mil dólares. Con imágenes de David Clara para El Noticiero, Lidia Magaña. Gracias. 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 Gracias.